Habrán notado que desde hace un tiempo vengo posteando en Facebook algunas fotos, algunos comentarios que tienen que ver con la espiritualidad, bueno de hecho hace bastante que hablo del tema y últimamente estuve viendo algunos videos en Youtube, les pido las disculpas, estoy fumando, si bajo la vista es por eso nada más, estoy mirando el cenicero estuve viendo algunos videos en Youtube, decía que ampliaron un poco más los conocimientos que yo venía teniendo sobre estos tiempos que el cristianismo los identifica como los tiempos del fin y en alguna medida tiene que ver porque en alguna medida son tiempos del fin ¿Del fin de qué? ¿Del fin del mundo? No, ¿Del fin de una era? Sí, posiblemente sí Del fin de un montón de cosas, del fin del ser humano tal y como nosotros lo concebimos Se ha hablado mucho y se sigue hablando acerca de la ascensión a la quinta dimensión Esa ascensión de la que muy poca gente conoce realmente Y los que conocen por ahí no hablan mucho, en este último tiempo sí lo están haciendo por suerte Entonces nos da la posibilidad a quienes no somos tan sabios en la materia de aprender, de aprender algunas cosas Yo hoy comparto este video con todos ustedes, con el único espíritu de que bueno, que despierten un poco igual que yo a esta nueva realidad que nos es tan próxima, ¿no? Una de las cosas que estuve viendo es un video de una señora que... mayor de edad a ella que explicaba con sus palabras, por lo menos que ella no había estudiado nada para decir las cosas que decía sino que lo sabía y no sabía cómo Bueno, eso nos pasa a muchos Últimamente nos pasa a muchos Seguramente más de uno se preguntará ¿Por qué me pasa esto? ¿Cómo puedo yo saber esto si nunca lo estudié? ¿Cómo puedo saber esto si nunca lo he vivido? Eso le pasará a más de uno También me pasa a mí Y bueno, son las cosas que están pasando en estos tiempos Que la Tierra esté vibrando en una vibración totalmente diferente en una frecuencia totalmente diferente a la que vibraba es una realidad, es un hecho Que el eje terrenal se ha desplazado también es un hecho y la realidad lo demuestra el clima nada más Uno ve que ya la primavera se confunde con el invierno el verano se confunde con el otoño como que el otoño y la primavera han desaparecido y hay una fluctuación entre verano e invierno ahí dando vueltas Eso tiene que ver con el giro de la Tierra con el cambio de eje de la Tierra Pero lo que más importa es el cambio de vibración El cambio vibracional de la Tierra es algo que está modificando mucho a las personas El hecho de que las personas estén vibrando en una frecuencia mucho más baja que la que está vibrando ya la Tierra hace que haya más discusiones que haya más nervios que la gente esté más agotada que la gente esté más cansada que la gente esté más dolorida que le aparezcan dolores de algo que ni siquiera sabe ni se entera por qué Eso es una realidad Pasa y uno dice ¿Por qué me duele esto? Y le echamos la culpa a los años Sí, es probable en algunos casos pero no en todos porque inclusive hay chicos que se quejan de dolores y uno que dice bueno, debe ser el crecimiento No en todos los casos es el crecimiento tampoco Hay mucha gente que ya terminó de crecer que no es tan grande como para echarle la culpa a los años y sin embargo está dolorida ¿Y dolorida de qué? De todo el cuerpo por ahí Eso tiene que ver con la mutación que está sufriendo ese cuerpo gracias al cambio vibracional que está recibiendo desde el universo Hay dos tipos de planetas considerados desde el universo unos son santos y otros son de purificación La tierra hasta ahora ha sido un planeta de purificación ¿Qué significa esto? Que vinimos a purificar nuestra alma que vinimos a resarcirnos de nuestros pecados o de nuestros errores No, vinimos a cumplir karma Es decir, vinimos a terminar karmas anteriores a modificar karmas anteriores A eso vinimos aquí, a esta tierra que hasta el momento sigue siendo un planeta de purificación Con el cambio a la quinta dimensión lo que vamos a percibir o a vivir es que este planeta se va a convertir en un planeta de santidad Con ello, quienes estén vibrando bajo quienes estén en el odio, en el rencor, en la mentira en todo lo negativo ya no tienen lugar ¿Y qué va a pasar con esa gente? Y va a ser descarnada y su espíritu va a ir a otro planeta que será como es hasta ahora la tierra de purificación porque tendrá que seguir siendo purificada Aquellos cuya vibración esté en sintonía con la del universo y con la nueva vibración de la tierra no tendrán problema y seguirán estando Pero los que no, van a tener que salir de aquí porque no hay lugar para ellos porque en un lugar santo no hay lugar para la mentira no hay lugar para el odio no hay lugar para nada de eso Se me pregunta ¿Cómo es el tema? ¿Cómo uno puede saber que está por pasar a la quinta dimensión? Hay muchas alternativas que nos muestran si estamos en condiciones o no de pasar a la quinta dimensión Yo diría que el punto fundamental, el eje sobre el que debemos apoyar todo el razonamiento es el amor Si uno siente amor por todas las cosas si uno siente que ama inclusive al que no conoce porque simplemente es un ser humano porque simplemente es igual que yo porque todos somos iguales básicamente todos somos luz el que no es luz es materia inteligente nada más hay personas que son materia inteligente y nada más son personas que conviven con nosotros pero para las cuales todo lo material es lo importante todo lo que signifique tengo tanto o valgo tanto es lo importante esa gente es materia inteligente pero nada más esas personas no están imbuidas de humanidad no son humanos son materia inteligente el que es considerado un ser humano un ser de luz es aquel que sabe que dentro de esta piel dentro de este cuerpo hay un ser de luz esa luz que se va a confundir en algún momento con la luz universal cuando corresponda pero entre tanto estamos utilizando este cuerpo para manifestarnos quienes no estén en esa luz quienes no estén en resonancia con esa luz pues bien serán seres oscuros materia inteligente y nada más esa es la gente que tendrá que ir a otro planeta para seguir purificándose nuestro planeta está siendo ya invadido por pleyadeanos quienes son estos personajes son extraterrestres si son de las pleyades son malos no en absoluto son monstruos en absoluto tienen forma humanoide si la tienen no son hombres pero tienen forma humanoide pero tienen una gran ventaja sobre nosotros no tienen un cuerpo denso no lo necesitan no tienen un cuerpo denso no es como nosotros entonces no necesitan comer entonces no necesitan proveerse de ropa no necesitan un auto no necesitan dinero no necesitan nada que sea de la tercera dimensión que es donde estamos ahora porque están mucho más elevados están en la quinta dimensión ¿para qué vinieron aquí a la tierra? para ayudarnos a dar ese salto que necesitamos dar para poder alcanzar esa quinta dimensión porque eso se va a producir y ya ya mismo no digo en cuestión de minutos no lo sé pero sí es evidente que los tiempos se acortan a una velocidad increíble en la medida que esto se entienda y bueno mucha gente va a poder generar ese salto cuántico y en la medida que no pues tendrán que pegar otro tipo de salto hacia otro lugar donde deberán seguir creciendo no sabemos cómo porque además insisto van a ser descarnados van a salir de su cuerpo van a salir de la carne y ese espíritu va a ser transportado a otro planeta no sabemos con qué forma nuestro mismo cuerpo va a ser transformado inclusive aquellos que por lo menos pretendamos estar en la luz que tengamos nuestra mente y nuestro corazón abierto al cambio también vamos a ser transformados en seres de luz y ya no necesitaríamos ni la ropa ni la comida ni mucho menos el dinero ni nada que tenga que ver con la tercera dimensión porque vamos a estar en otro lugar muy diferente en una tierra totalmente distinta que no tiene nada que ver con esta hay mucha gente que esto lo toma a la broma a la chacota hay mucha gente que dicen estos están locos si es probable que lo digan estoy seguro que lo van a decir muchos locos después con el tiempo se confirmó que fueron genios no pretendo ser uno de ellos en absoluto pero si pretendo por lo menos ser quien soy y avisarle a todos los demás que es lo que estoy viendo que es lo que veo que se viene y aquel que lo pueda entender bueno bienvenido y me alegro mucho y aquel que lo tome a broma le pido simplemente que reflexione que piense estas dos cosas nada más que piense si cree que la humanidad está encauzada hacia algo bueno hacia algo positivo o si realmente está en decadencia cada vez peor que piense que el mundo está maravilloso o que piense que el mundo se está autodestruyendo nada más que estas dos interrogantes respondanse si creen que el mundo está maravilloso y el ser humano está fantástico bueno sigan para adelante ya se va a ocupar la misma vida de mostrarles que estaban equivocados yo creo que nadie con una mano puesta sobre su corazón puede decir eso el mundo no está bien y nos está dando señales de no estar bien el mundo se está quejando con tsunamis con terremotos con volcanes que no entraban en erupción hace años y están ahora entrando en erupción con infinidad de muestras el mundo se está quejando el planeta no está bien el ser humano no está bien la violencia la delincuencia la droga la cantidad de cosas que están masacrando al ser humano hoy en día nos muestran que el ser humano tampoco está bien y esto no puede durar para siempre esto se tiene que terminar y nosotros no somos capaces de generar ese cambio por nosotros mismos se dice que con un tercio de la población mundial alcanzaría para que ese tercio modifique los otros dos tercios en cuanto a seres de luz esa masa no hace falta que sea de un tercio de cualquier modo se dice que en el año 92 por ahí fue alcanzada la masa crítica a través de la cual ya estaríamos en condiciones de poder iluminar nosotros mismos a todo el resto porque la luz invade las sombras y no al revés pero bien cuantos más seamos ahí está nuestra responsabilidad cuantos más seamos más posibilidad tenemos de alumbrar a los que están entre las sombras bien no quiero ser más extenso con todo esto es un tema para hablar mucho para hablar largo muchas horas pero quiero que esto sea simplemente una muestra y que de alguna manera explique el porqué de mis actitudes en las redes sociales referidas a este tema por qué van a haber imágenes de una persona con los chakras abiertos y una serie de cosas más entre mis posts tienen que ver con esto tienen que ver con el despertar de las conciencias en todo esto que acabo de decirles seguramente encontrarán algún error es probable es probable que encuentren errores pero créanme que la idea no fue si existió ese error la idea no fue confundirnos muy por el contrario fue tratar de aclarar un poco el panorama si me equivoqué en algo pido las formales disculpas nos encontramos en la próxima y no 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 Gracias por ver el video.